Esta historia comienza con unos científicos que buscan en la selva un Pokémon legendario llamado Mew. Los científicos llegan a un santuario donde ven una piedra grabada donde se puede apreciar al Pokémon. Mew era un Pokémon que tenía un gran poder, podía causar muchos desastres naturales. Mientras miraba la piedra grabada, de pronto apareció la sombra de Mew, algo que espanta a los científicos. Seguidamente los científicos se reúnen en su guarida y uno de ellos muestra que tiene un fósil de Mew que deben investigar porque desean clonarlo. Y mientras los científicos discutían aquello, afuera estaba el Pokémon Mew. Sí, yo también tengo el presentimiento de que esto posiblemente no termine para nada de bien, así que pues veamos qué sucede. Y sí debo de mencionarles, porque posiblemente muchos me lo van a estar indicando en los comentarios, que este es un remake por parte de Netflix. Los cuales básicamente tomaron la película original de Pokémon del año 1998 y la trasladaron a la actualidad pero en 3D. Básicamente ocuparon la misma historia, las mismas escenas, absolutamente todo igual, pero simplemente que se vea supongo que un poquito más bonito o algo así intentaron. Pero bueno, yo quise hacerme el resumen porque sé que a muchos de ustedes les iba a llamar la atención, así que pues aquí lo tienen. Y pues obviamente si es que quieren en algún momento un resumen de la película original, déjenmelo abajo en los comentarios. Y obviamente dejen su grandísimo like para saber que hay bastante apoyo con este tipo de películas. Y ahora sí, sin nada más que hablar, comencemos con el resumen. Ya que, así pasó Pokémon la película, remake. Los científicos siguen sus estudios y logran clonar a Mew. El clon se encontraba dentro de un contenedor suspendido. Cuando este despierta con su poder rompe el contenedor. Al ver esto los científicos hablan con él dándose cuenta que es telépata y nombrándolo como Mewtwo. Es el pináculo de su evolución. El Pokémon creados hacía muchas preguntas sobre quién era. Así que los científicos le explican que fue creado a partir de un fósil de un Pokémon muy poderoso llamado Mew. Este pregunta si Mew es un familiar. Los científicos le dicen que puede ser, pero que él fue creado con una fuerza superior. Así Mewtwo dice que no tiene ni madre ni padre, que fue creado por humanos. Así el Pokémon seguía en tremenda crisis existencial preguntándose sobre quién era y el propósito con el que fue creado. Así este pierde el control rompiendo todo y aplicándoles la asesinación a los científicos causando una gran explosión. Luego de aquello un hombre llamado Giovanni le dice a Mewtwo que él es el Pokémon más poderoso. Pero que existe un ser más poderoso que él, los humanos. Además le dice que se une a él para juntos conquistar el mundo. Pero que para eso debe aprender a controlar su poder y él lo ayudaría. Así Mewtwo acepta. Giovanni le da una armadura bastante mamalona a Mewtwo y empieza a entrenarlo para que aprenda a controlar sus poderes. Así que lo pone a capturar algunos Pokémones. Para Mewtwo eso fue demasiado easy, pero se seguía haciendo las mismas preguntas. Es decir, ¿cuál era su propósito en la vida? Un día mientras Mewtwo estaba atado a unas cuerdas le pregunta a Giovanni para qué fue creado y cuál era su propósito. Giovanni le dijo que había sido creado por los humanos para servirle a él. Pero Mewtwo insistía en que debe haber algo más y rompe las cuerdas a las que estaba atado. Giovanni le pregunta si estaba desafiando a los humanos, así que controla su traje encadenándolo. Pero Mewtwo logra zafarse sin problema, diciendo que fue traicionado por sus creadores y que él no es un Pokémon sino que es un ser artificial y con su poder termina explotando todo el lugar. Sí, nuevamente una explosión. Pinche Mewtwo. Ya basta. Mewtwo sigue haciéndose preguntas sobre su creación y propósito. Así que con sed de venganza dice que pronto empezará su reinado. En otro lugar conocemos a un joven llamado Ash del pueblo Paleta, que junto a sus amigos Brock y Misty continúan su viaje para convertirse en un maestro Pokémon. Los chicos se detienen frente al mar para almorzar. Ash dice estar bastante cansado, pero al rato aparece otro chico retándole una batalla a Pokémon, algo a lo que Ash no se puede resistir. Ah, Rosy, me agrada este chico. Con ayuda de varios de sus Pokémones, entre ellos Bulbasaur, Squirtle de Pikachu, logra vencerlo. Vaya, ¿a quién lo diría? Ja, eso fue muy fácil. Todo esto vio así observado por Mewtwo y el equipo Rocket quienes querían ganarle a Pikachu a Ash. Mewtwo al observar se entera quién es Ash y que está acompañado de Misty Brock, así que decía enviarle una invitación. La invitación llega de la mano de un Pokémon bastante torpe, tanto que Charizard casi lo calcina. En la invitación aparecía una sirviente de Mewtwo que le invita a los chicos a una fiesta. La sirviente dice que somos el mejor entrenador de Pokémon del mundo. El lugar es el Palacio Pokémon Isla Nueva. Los chicos luego de pensarlo bastante poco, confirman su existencia. El mismo Pokémon mensajero iba a llevar la invitación cuando es interceptado por el equipo Rocket, haciendo que se le caiga la tarjeta de confirmación. Mewtwo decide generar una tormenta. Por su parte Mewtwo se da cuenta que algo malo está a punto de suceder. La tormenta había llegado a donde estaban los entrenadores de Pokémon. Debido a la tormenta el ferry a Isla Nueva había sido cancelado, algo que a todos los entrenadores que estaban aquí y habían sido invitados a la fiesta no les agradó mucho. Miranda la capitana del puerto explica a todos que la situación es grave. Se trata de un fuerte huracán, algo que jamás había visto, así que les sugiere no salir del lugar y exponerse al peligro. A pesar de las advertencias, algunos entrenadores dicen que igual irán, pero les advierte que el centro de entrenamiento está cerrado y que la enfermera Joy ha desaparecido, así que no podrá curar a sus Pokémones. ¡Por un demonio lo que faltaba! La enfermera Joy es la misma que Mewtwo había tomado como sirvienta. Algunos entrenadores, sobre todo los que tenían Pokémon de agua, hicieron caso miso a todas las advertencias y se encaminaron con sus Pokémones a Isla Nueva. Ash quería también poder ir, pero Misty le recordó que no tenía ningún Pokémon de agua, aunque aquello no detuvo al equipo Rocket. Eso sí, disfrazados, quienes montados en un barco le ofrecen a los chicos llevarlos hasta Isla Nueva, algo que Misty, Brock y Ash aceptaron. ¡Qué buen servicio! Luego de algunos cuantos inconvenientes, los chicos descubren que se trata del equipo Rocket, y aunque casi se nos van para el otro lado a dos, Misty con ayuda de su Pokémon, Stardew, logran llegar a Isla Nueva. Una vez están en el lugar, la sirvienta los recibe. Brock la reconoce como la enfermera Joy, pero ella asegura que es una sirvienta. Mew también llega al lugar, aunque se distrae un poco. En el palacio, Misty, Ash y Brock quedan bastante impresionados. En el lugar solo habían llegado tres entrenadores, aparte de ellos tres, pues los demás no habían podido llegar por la tormenta. Allí los chicos se enteran que la tormenta era una prueba para que solo llegaran los mejores entrenadores. La sirvienta les pide que le vieran a sus Pokémones y se sientan a esperar, pues ellos eran los entrenadores elegidos. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. El equipo Rocket llega a Isla Nueva e intenta colarse en el lugar, pues habían cerrado todo. Los entrenadores que llegaron lo hicieron por aire gracias al Pokémon Pidgeot. Otro entrenador llegó gracias a cada dos el Pokémon Atrocidad. Brock trató de enamorar a una de las entrenadoras cuando de pronto las luces apagaron y Mewtwo aparece. El equipo Rocket atraviesa las cañerías del palacio para poder entrar. Mew los perseguía. Los entrenadores quedan perplejos al conocer a Mewtwo quien se presentó como el mejor entrenador Pokémon del mundo y el Pokémon más fuerte. Los chicos le dicen que un Pokémon no puede ser entrenador, pero Mewtwo los manda a callar. Brock se da cuenta que Mewtwo usa la telepatía para controlar a su sirvienta. Uno de los chicos entrenadores quiere irse, pero Mewtwo lo evita controlándolo y lanzándolo. Este entrenador toma a su Pokémon Garados para luchar contra Mewtwo, pero rápidamente es neutralizado por Mewtwo. La enfermera Joy vuelve a su estado normal, pues Mewtwo solo lo usó por su conocimiento de fisiología Pokémon. El equipo Rocket finalmente logra colarse en el palacio de Mewtwo y llega a un lugar donde estaba un Pokémon que Mewtwo había clonado. Algo que el equipo Rocket descubre. En el lugar, a Mew le quitan alguno de sus pelos, los cuales usan para clonarlo. El equipo Rocket se entera que Mewtwo fue clonado. Por su parte, Mewtwo le confiesa a los entrenadores que había invitado a que quiere controlar a los humanos, pues estos usan a los Pokémon como sirvientes. Pikachu le dice que él no es sirviente de Ash, sino su amigo. Pero Mewtwo molesto lo neutraliza y lo tira, pero Ash evita que se lastime. Otro entrenador trató de enfrentarlo, pero todo era en vano. Mewtwo era mucho más poderoso. Sin importarle ni un carajo, Ash decide retar a Mewtwo y esta acepta. De pronto, los Pokémon clonados que tenían al palacio empiezan a despertar para ir con Mewtwo. Al ver esto, Mew lo sigue hasta Mewtwo. Los Pokémon clonados llegan con Mewtwo y este de la nada transforma el lugar en un campo de batalla. Los entrenadores empiezan a elegir a sus Pokémon para la batalla. Ash elige a Charizard, que inmediatamente sin que Ash le dijera que empiece, le lanza fuego a Mewtwo, pero no le hace ni una chingada. ¡Es de más de 8000! La batalla inicia y todo comienza con Brotorot y su clon, el cual Mewtwo construyó. Pero luego de la pelea, el clon resultó el ganador. Luego fue el turno de Jell Choker y su clon. Fue una batalla campal, pero nuevamente el clon resultó ser más poderoso. Finalmente llegó el turno de Charizard y su clon. Ash le aconsejó a su Pokémon que no dejara que lo golpeara. La batalla no fue fácil, pues el clon era mucho más rápido que Charizard. Así que al final Charizard terminó herido. ¡No, por favor, Dios, no! Mewtwo empieza a robar los Pokémones de los chicos con unas bolas, así creará clones. Mientras Pikachu intentaba destruir las bolas, los entrenadores y sus Pokémones intentaban escapar. Pero no lo logran y Mewtwo termina robando ese varios Pokémones, incluyendo los de Ash, quien creyó que metiendo a sus Pokémones en sus Pokébolas podría evitar que se los robara. Pero no funcionó. Sus Pokémones Bulbasaur y Squirtle fueron robados también. ¡Ay, no! Misty logra esconder a su Pokémon Togepi, mientras Pikachu sigue intentando escapar. No era fácil. Ya está muy cansado y sin poder seguir evitándolo, fue robado por una de las bolas que Mewtwo creó. Sin embargo, Ash logra entrar por donde las bolas entran. ¿Por qué eso suena tan raro? El equipo Rocket sigue en el lugar de clonación y puede ver como los Pokémon de sus amigos empiezan a ser clonados. Mientras observa lo que sucede, Ash aparece. Y luego de luchar con la máquina, logra liberar a Pikachu. Todos los clones empiezan a salir de la máquina y luego, gracias a Ash, salen de las bolas los Pokémones originales. ¡Ay, qué susto! De vuelta con Mewtwo, este le hizo a los entrenadores que por servir a su propósito les perdonará la vida. Solo deben sobrevivir a la tormenta. En eso, todos los clones de Pokémon aparecen y también aparece Ash con los Pokémones originales diciendo que no lo dejará terminar sus planes. Ash trata de enfrentar a Mewtwo pero termina siendo neutralizado y lanzado por este. Pero antes de caer, es salvado por una enorme burbuja creada por Mew. Todos al ver a Mew se dan cuenta que es un Pokémon. Mewtwo al ver a Mew trata de matarlo pero no lo logra. Los chicos se dan cuenta que Mew es el Pokémon mítico. Mewtwo empieza a decirle que al final lo conoce, que todos dicen que él es el Pokémon más poderoso del mundo y que él fue creado a partir de él. Pero que él demostrará que se equivocan y que él es el más poderoso. Mewtwo inicia la batalla diciendo que en el mundo no hay espacio para los dos. Aunque sorprendentemente Mew logra enfrentarlo. ¿Eso te gustó, amiguito? Mewtwo le dice a Mew que no perderá el tiempo en eso. Que los clones fueron creados con poderes superiores a los Pokémones originales. Pero Mew le dice que el verdadero poder de un Pokémon está en su corazón. Y que eso no se puede clonar. Mewtwo para demostrar que ellos no dependen de sus poderes, inicia la batalla con sus clones sin usar poderes. Cada Pokémon peleaba con su clon, pero sin poderes, incluyendo a Pikachu. Los chicos se dan cuenta que los Pokémon no deberían pelearse así, pues sean originales o copias, están vivos. Era muy doloroso para ellos ver cómo se lastimaban unos a otros. Mientras tanto Mew y Mewtwo seguían enfrentándose. Pikachu y su clon seguían peleando, pero ellos estaban muy cansados. Al ver esto Ash que mira a todo desde arriba decide salvar a Pikachu y termina cayéndose y termina herido. Pero aún así llega con Pikachu. Viendo como los Pokémones siguen lastimándose, sus amigos llegan con él. Y le dicen que no terminarán de pelear hasta que Mew y Mewtwo dejen de pelear entre ellos. La enfermera Joy se da cuenta que Mew y Mewtwo no dejarán de pelear hasta que uno de ellos sea derrotado. Pues los seres vivos no ceden su territorio a los de su misma especie. El enfrentamiento entre Mew y Mewtwo continuó hasta que luego de que ambos lanzaron un poder al mismo tiempo cerca del resto de los Pokémones, todos terminan arrastrados porque estaban exhaustos. Mew y Mewtwo se preparaban para lanzar otra vez una bola de poder. Pero Ash cansado de ver cómo se lastimaban todos los Pokémones entre ellos, decide meterse en medio de Mew y Mewtwo, por lo que éste muere. Pikachu llega con él y hace de todo para revivirlo con sus poderes, pero todo lo que hace es inútil y solo termina cansado y bastante triste. Todos los Pokémones, clones y originales se quedan bastante sad al ver la escena y lloran, aunque ahí de sus lágrimas bruta un poder que logra revivir Ash y despejar toda la tormenta del lugar. Presenciar todo esto hizo que Mewtwo se diera cuenta que todos tenían razón, pues tanto él como Mew eran seres vivos, eran Pokémon. Además se entiende que las circunstancias en las que nace no importan, lo que importa es lo que haces con el don de la vida y lo que determina quiénes son. Luego de decir esto, Mewtwo y Mew tomaron a todos los Pokémon clonados y se los llevaron. Ash le pregunta a Mewtwo a dónde iban, él les dijo que irá a un lugar donde aprender lo que Ash ya sabe y que él no olvidará nada de lo que vivió, pero él debe olvidar lo sucedido. Todo vuelve al momento en que la Capitana Miranda les dijo a los entrenadores que por la tormenta el ferry no saldrá. En eso la enfermera Joy aparece ofreciendo su ayuda, así que los entrenadores desisten de salir. Ash menciona que no recuerda por qué están allí. De pronto Ash, Misty y Brock salen y se dan cuenta que la tormenta terminó. Ash logra ver a Mew, pero ni Misty ni Brock lo logran ver. Ash recuerda que cuando salió de su casa y después de convertirse en un maestro Pokémon, vio a un Pokémon como este bastante extraño. Misty le dice que bueno, quizás lo vuelva a ver. Por su parte el equipo Rocket aparece bastante feliz, ya que en esa oportunidad no terminó siendo derrotado. Y bueno amigos, este ha sido todo el resumen de esta entretenida historia, la cual pues a pesar de que no es tan querida como les mencioné al comienzo, por lo menos termina siendo bastante entretenida. Así que pues espero que les haya gustado el resumen y pues si fue así, dijen su grandísimo like. Coménteme aquí abajito su opinión acerca de esto que quiso hacer Netflix en su momento de tener películas pues bastante populares, bastante bonitas, queridísimas y toda la cosa y traerlas en un remake en 3D. Posiblemente a nadie le guste esa idea, pero pues quiero saber tu opinión. Y bueno, como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto. Bye.